Primero que todo, muchas gracias, he aprendido un montón, muchas dudas que tenía también respecto a uno encontrar como artista qué es lo que lo hace como único o con ese valor diferencial a otros artistas en ese ámbito, cómo encontrarse, que habíamos visto en el taller de ayer, y desde la parte de composición también ver otros puntos de vista como grandes compositores han empezado a crear sus ideas, porque uno a veces dice, bueno voy a componer algo, pero a veces hay como momentos en los que se va el puente, como que uno como que no está fluyendo, y entonces como entender que cómo ir saliendo de ese tipo de bloqueos, pues ayuda bastante, y bueno finalmente uno dice, bueno voy a sacar, he hecho ese trabajo y voy a sacar algo al mercado, pero que lo vean personas, ¿sí? Entonces la parte de marketing fue súper genial porque pudimos entender entonces cómo llegar a ese número de personas que uno también desea llegar, entonces muy agradecido, en serio que sí, y no, súper genial y contento con los talleres. ¡Gracias!